Bueno, aquí continuamos en carrera. Nos falta unos 4 kilómetros, ¿no? Por ahí. No deben faltar. No, debe pasar el bloque. Sí. Aquí mi amigo José está peleando como un campeón. Tiene una lesión de rodilla que nos está impidiendo ir más rápido. Pero bueno, siempre y cuando acabemos dentro de las horas, pues bueno, está bien. Tampoco está mal. El caso se acaba, ¿verdad, José? ¿Ah? Ay, le ha dicho esas cuestas que tanto le gustan. Vamos, le encanta ver las cuestas. Nada, estamos por un paseo que está muy cerca normal. Ese es el paseo. Faltamos eso. Acabamos de pasar el 17, ¿no? 17 kilómetros. Y bueno, bien. Esto puede ser mal de rodillas, José. Pero como es un campeón maravilloso. Eso no lo llevo la oreja. Eso no lo llevo la oreja. Gracias.